Evangelio de hoy, miércoles, 9 de septiembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Para adquirir una enseñanza de la Palabra de Dios Desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes dos puntos En este primer punto de reflexión, pensemos en esta frase que escuchamos en el Evangelio Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo El que está en el camino del Señor tiene que luchar contra muchas cosas del mundo Las cuales impiden que podamos avanzar correctamente en el camino Habrá momentos difíciles, momentos oscuros donde parezca que toda la esperanza se ha esfumado Donde parezca que las alegrías no volverán a tener lugar Y es que el Señor nos advierte que el que decide seguirle será señalado, criticado Incluso a lo largo de la historia, se ha derramado mucha sangre de personas ejemplares Pero eso no quiere decir que el Señor nos deje solos Pues Él mismo nos dice en este Evangelio que acabamos de escuchar Dichosos los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos Porque su recompensa será grande en el cielo Y es que todo aquel que sufre en el nombre del Señor No podrá ser derrotado Y aunque parezca que en esta vida no hay lugar para ser felices Todo este sufrimiento será recompensado en el cielo Donde todos gozarán de infinito consuelo y de numerosas bendiciones Y es que Jesús mismo es un claro ejemplo de esto Pues con su paso por la cruz nos demuestra Que aunque todo parezca perdido Que aunque el mal aparente que ha vencido Cuando parece que todos te han negado y dado la espalda Siempre queda la esperanza de la resurrección Una resurrección gloriosa Que nos demuestra que todos podemos tener el mismo destino Si tomamos el camino que nos ha enseñado Jesucristo El camino del amor El que está con el Señor va a contracorriente Esto es necesariamente así Porque tal como nos lo dice Jesucristo No somos de este mundo Dicho de otro modo Mala señal si estamos completamente Instalados y adaptados a las prácticas de este mundo En este segundo momento de la reflexión Pensemos en nuestra propia situación Ante las palabras que escuchamos de la palabra de Dios Alguien puede decirse a sí mismo Yo no sufro todo aquello que se ha mencionado No soy pobre Ni paso hambre Ni sufro ninguna enfermedad ni aflicción Ya sea por abuso Usurpación o violencia Digamos que nadie puede reprochar mi comportamiento de ningún modo Porque llevo una vida sobria Cumplo mis deberes No me meto con nadie Y gozo del respeto de la gente en mi medio ¿No puedo contarme entre aquellos a los que el Señor se dirige? No podemos decir que no Porque no nos corresponde a nosotros Sino a Jesucristo el decirlo Por otro lado Sabemos que Dios es amor Y no discrimina a nadie Sin embargo Tu situación totalmente estable y acomodada Debe ponerte alerta ¿Por qué? ¿Es que el Señor quiere que sufra? ¿Es que debo masoquistamente autoflagelarme E infligirme daño para dar gusto al Señor Para ser contado entre sus favoritos? Claro que no Pero si tú eres cristiano Es decir De aquellos que quieren seguir a Cristo Has de poner en primer lugar el servicio a Dios Y luego a tus hermanos Ahora No hay otra forma de servir a Dios Que no sea sirviendo a los más pobres Necesitados Hambrientos Hambrientos Desconsolados Excluidos Perseguidos Y presos Debido a su nombre Esto quiere decir que si de veras amas a Jesucristo Mientras haya en el mundo personas que padezcan cualquiera de estos males Incluyendo enfermedades penosas Tu deber estará a su lado Apoyándolos O participando de algún modo En su redención Nuestra misión es la de la iglesia La misma de Jesucristo La que Él nos manda Evangelizar Es decir Hacer que todo el mundo sepa que Dios es nuestro Padre Que nos ama y quiere que todos vivamos eternamente Por eso nos debemos ayudar Y practicar la corrección fraterna A fin de alcanzar este propósito Esto es lo que debe movernos Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos el estado de nuestro corazón Para poder llevarnos una enseñanza ¿Cuál es mi posición ante el sufrimiento que tengo en mi vida? ¿Es Jesús un soporte cuando me encuentro en problemas? ¿Soy capaz de sufrir en el nombre de Dios Consciente de las gracias que esto me dará En la vida eterna? Oremos Padre Santo No permitas que caigamos en la tentación de atesorar Ningún bien terrenal Ni salud Ni dinero Ni propiedades Ni galardones intelectuales Ni prestigio Ni fama Antes bien Que estemos dispuestos a entregarlo todo Por servirte a ti Que solo tú seas el dueño De nuestros pensamientos Y la inspiración de nuestras acciones Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica